Brenda Lozano, que ya le dije al principio del programa, fue designada agregada cultural por la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Jorge F. Hernández. Este sujeto, que algunos califican de pedante y que fue corrido de la Secretaría de Relaciones Exteriores por misógino, pues bueno, llega esta escritora, esta escritora que, pues bueno, dimos a conocer también en las redes sociales, pues un seguimiento con fotografías, digamos, que retrato con fotografías, como ya lo hace Juan José Millás, el escritor español, y que tanto, tanto problema les ha dado, porque pues ahí están las imágenes, ahí están los tweets, ahí están las fotografías que ellos comparten, y ahí sale todo, es ponerles el espejo en frente. Para tocar ese par de temas, me da muchísimo gusto recibir aquí en la mesa de los datos duros, pues ya le decía yo, a un nutridísimo, pues, grupo, sin grupo, personalidades individuales, yo diría que, pues, intelectuales, con una gran trayectoria, es que a mí me extraña que no estuvieran ahí ellas, y me extraña que esté esta escritora, pero bueno, vamos a darle, por favor, la bienvenida a Camila, Camila Martínez, analista política y activista. ¿Cómo estás, Camila? ¡Qué gusto saludarte! Hola, muchísimo gusto saludarte, muchísimas gracias por el espacio, para platicar de estos temas tan controversiales, de los, bueno, de hoy, el de Brenda de hoy, y el otro, bueno, de algunos meses hacia atrás, ¿no?, y de los últimos días también, muchas gracias. Gracias a ti, Camila. Déjame, por favor, también darle la bienvenida a la profesora y columnista del Soberano, Melisa Cornejo. Melisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme a este espacio, creo que son temas, pues, si son polémicos y todo, a veces es un poco incómodo comentarlos, pero se tiene que hacer, claro que desde el respeto y todo, pero, bueno, pues, aquí estamos para comentar estos temas. Muchas gracias, Melisa, gracias a ti por aceptar la invitación. Y déjame recibir también a Leticia Calderón Chelius. Leticia, qué gusto saludarte, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Los Datos Duros. Muchas gracias por invitarme y qué gusto compartir también aquí esta mesa. Bueno, conozco a Camila muy bien, pero bueno, ahora nos vamos a conocer más en corto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues, bueno, ya que estamos hablando de en corto y por los derechos, vamos a entrarle, si ustedes me permiten, de atrás para adelante. ¿Qué pasó con el asunto de Brenda Lozano? ¿Qué ocurre? Les voy a poner un poquito de contexto, espero no caer en el narcisismo, que no es mi intención de ninguna manera, pero yo suelo siempre ver a las personas que están trabajando. Yo diría que para nosotros, para las mexicanas y para los mexicanos, los que están ahí como funcionarios públicos o tienen algún cargo en la administración, que sea municipal, federal, la que sea. Entonces, a mí me llama la atención, había escuchado dentro del mundillo que es la literatura, el mundillo literario que le llaman, pues, el nombre de Brenda. Sí, lo había escuchado, pero me puse a revisar su currículo, a ver qué cartas credenciales portaba. Entonces, vi que escribía en El País, entré al país, este periódico, pues, bueno, ya no lo vamos a calificar, ustedes lo van a calificar. Y me llamó muchísimo la atención, pues, la, la, digamos, la postura tan controversial que tenía con respecto al gobierno federal. Y no solamente contra el gobierno federal, sino también con la, con el personaje, López Obrador. ¿Cómo se metía con él? ¿Cómo, pues, estaba ironizándolo? Puse ahí yo capturas de, de, de pantalla de lo que iba yo viendo. Y, pues, hice un, una serie de preguntas, como hacemos los periodistas, para preguntarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, cuáles habían sido los criterios que había seguido para nombrar a esta escritora, pues, miembro de el Servicio Exterior Mexicano, cuando en tiempos de, de, de nosotros, porque ustedes son muy jóvenes, pero en tiempos míos, bueno, pues, era algo muy riguroso. En fin, todo eso que están ustedes viendo, yo fue lo que encontré, hice mis preguntas, las planteé, arrobé, y se hizo, pues, una, un asunto, dicen los, los, los chavos hoy, se descontroló. Leticia, estás muy activa en ese asunto. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo, cuál es tu postura al respecto de, de este tema tan, tan, tan controversial? Oye, qué bueno que mencionas lo de la edad. Te voy a decir por qué en este caso. Porque uno de los argumentos que yo leí de, de quien es el encargado de designar este tipo de, de puestos, habló de un reemplazo generacional, en lo que yo, y Camila me conoce, soy absolutamente favorable, yo digo, de eso se trata, pero para mí el reemplazo generacional no tiene que ver solo con la edad. Tiene que ver con el criterio y el argumento que tenemos y sostenemos en los temas que me digas. Puede ser un viejo joven o un joven totalmente envejecido. Entonces, ese criterio yo no me lo compro y me molestó profundamente como respuesta en el momento en que se trata de ocultar una situación que, desde mi punto de vista, no es correcta. Mira, yo leí los tuits que tú pusiste y que hacían alusión a las cosas que la, la, el, esta persona, Brenda Lozano, ha, ha, ha tuiteado. Y ahí es donde yo digo, falta madurez y moderación. ¿Por qué uno puede tener la postura que quiera y es absolutamente válido y respetable? Pero entonces, justamente, asumes las consecuencias de eso en el sentido de que no te vas a ir ahora a representar y en nombre del presidente al que, digamos, insultaste en términos, bueno, de juguetear con la idea de que esto es una persona simple o alguna cosa bastante ofensiva para quienes, en todo caso, no consideran que de esa manera se habla del presidente y menos del presidente de mi país, digamos, para acabar pronto, ¿no? Entonces, me pareció a mí estar viendo a una adolescente, pero otra vez, no por la edad, por el criterio y la inmadurez. Entonces, a ver, ¿dónde está la razón por la que una persona así se le da un puesto? Que además tendría que estar a concurso, basta ya de estas cosas en las que tú hablabas del mundillo, de, 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 de la, de la cultura, vamos, ¿no? Y además de una idea de cultura, cuando en esta semana, justamente, además, estamos reivindicando y discutiendo todo un tema que tiene que ver con nuestro, nuestro papel, nuestro lugar en el mundo como país y justo frente a España, ¿eh? Entonces, a mí me parece muy desafortunada esta decisión, muy fuera de contenido, muy fuera de credenciales que avalen, pero sobre todo porque nos da una gran lección y ahí es para que muchos la vayan tomando en cuenta. Sí es importante lo que la gente postea en las redes sociales en general porque te alcanza y te persigue. Y en el caso de esta persona que ha posteado cosas que son, incluso déjame decirte, lo que más te molestó es que ni siquiera estamos viendo a alguien con ingenio, con jiribilla, con capacidad, ya sabes, de juguetear con las palabras, con las letras, para incluso, o sea, digamos, si pretendes ofender, incluso con elegancia. No, de un burdo, bueno, ¿qué te puedo decir? Era como estar viendo una cosa, una telenovela del canal de las estrellas, pero en barato, ¿no? Ni siquiera con la gracia. Entonces, creo que hay un punto aquí que se tiene que discutir porque si no somos iguales, esto no está demostrando que haya una diferencia. Sí creo que es muy desafortunado y yo, francamente, ni lo seguí ni me metí a la renuncia obligada que se hizo del anterior agregado cultural. Me parece que ahí había un problema, había una discusión interna, una cosa que tenía que ver con la manera como él supuestamente se había dirigido a una colega. Pero ahora queda clarísimo que no, que simplemente ya tenían la consigna de designar a esta persona y, bueno, tenían que quitar al otro para poner a esta nueva encargada. Muy desafortunado y el último punto que te diría, me molesta también porque conociendo al servicio exterior diplomático de nuestro país, conozco y sé que hay gente absolutamente capaz que ha dado, además, años de su trabajo y que, además, se preparó en ese ámbito como para poder ser, de una manera muy digna, pues, representante de México en el puesto que le pongan. Entonces, no entiendo, esta designación me molesta profundamente, ¿sabes qué? Me molesta más acabar siendo igual que aquellos otros. Eso me parece que es inaceptable y por eso, digamos, mi reacción más, yo no conozco a la persona designada. Igual que tú, bueno, revisé sus pocos artículos, por cierto, que tiene escritos, una pluma que a mí no me sorprende ni ni siquiera me atrapa, no le veo la gracia, ni siquiera la originalidad de los temas. Entonces, fuera de ahí, creo que estamos frente a un típico caso del priismo que subsiste en estos, en este, en nuestra sociedad como parte de la cultura política. Gracias, Leticia. Camila, coincides con esta apreciación de Leticia y te pregunto más. Estas expresiones que hizo Brenda Lozano a partir, pues, de memes, de publicaciones que ella pretendía chuscas, pues, las da a conocer, hace planteamientos donde afirma que el gobierno de López Obrador es un gobierno al que no le preocupan las mujeres, dice que el gobierno de López Obrador es un gobierno machista, dice que el gobierno de López Obrador y generaliza que en la Cuarta Transformación se toleran a violadores, porque es una postura que escribe en el país, sobre el tema de Félix Salgado. Hace marchas, lleva, pues, la causa de estas, pues, de estas mujeres que estuvieron ahí, dándole martillazos y cincelazos a, pues, bueno, a las puertas del Palacio Nacional, y estos artículos aparecen hace mes y medio, pero el mes y medio ya cambió su perspectiva. Ahora va a trabajar para este personaje, para este presidente, al cual calificaba de que le valían sorbete las mujeres que, pues, ahí está, que no, que tapaba a violadores, etcétera. ¿Cuál es su postura? Sí, yo creo que fue un tema en el que hubo mucho ruido, ¿no? O sea, yo creo que más allá de pensar en el perfil de Brenda, se metieron varios otros temas. Por ejemplo, yo en la mañana, lo primero que vi fue el hilo que hizo Pedro Salmerón, pues, visibilizando quién era este personaje que le había nombrado, que es Enrique Márquez, señalando que es un perfil que, pues, ha sido criticado por ser poco austero. Yo, yo en un primer momento, pues, pensé que se trataba exclusivamente de un tema de grupos, ¿no? Pero, bueno, creo que sería importante analizar más bien los mensajes de Brenda, ¿no? Y, pero también tener en cuenta, pues, esta parte, ¿no? De que ha habido gente que ha buscado utilizar este nombramiento, pues, para traer un poco de agua a su molino, ¿no? Pero, bueno, creo que Brenda ha tenido varios mensajes, ¿no? O sea, creo que habría que separar los memes que ella hace, ¿no? De las críticas feministas que ella hace, de los mensajes que ha tenido que muestran que no solamente no entiende la cuarta transformación, sino que no la comparte, ¿no? Digo, a mí no me preocupan estos memes de, este, tembló, pero con el PRI tembló más. O sea, la verdad es que se me hacen, como dice la doctora Letiticelli, se me hacen memes muy simplones, ¿no? Que, o sea, incluso, digo, en un momento de, pues, sí, de torpeza estar jugando en redes, creo que cualquiera los podría utilizar, ¿no? Eso no me preocupa, ¿no? El tema de las críticas feministas que hace, me parece que es un tema que, incluso desde Mujeres de la Cuarta Transformación, se ha impulsado el que ha sido una agenda que no ha sido central en el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Por supuesto, yo he sido una de esas mujeres, pues, que ha criticado el nombramiento, por ejemplo, de Pichardo Macedonio, lo hice en su momento, lo voy a seguir haciendo, y en ese sentido me parece que las críticas que se hacen a Brenda, en ese sentido, pues, no realmente dan en el punto que se debería estar criticando, ¿no? Lo que sí deberíamos estar criticando es lo último, ¿no? O sea, como esa última parte de estar criticando al gobierno de la Cuarta Transformación sin ninguna propuesta, siendo como una burla, ¿no? Y, bueno, después, ¿no? Ver que asume, pues, un espacio tan importante como es el ser agregada cultural de México en España, ¿no? O sea, yo creo que al final es un espacio estratégico donde lo que se está buscando es fortalecer estas alianzas que haya con otros países, en este caso con España, para promover, pues, literatura, para promover, pues, arte musical, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y que necesariamente sabemos que estas artes llevan consigo una narrativa política, ¿no? Si el espacio, ¿no?, o en general el ejercicio público de la Cuarta Transformación lo que está buscando es discutir, debatir y convencer sobre cuál es la forma correcta en la que se debe, pues, ejercer, ¿no?, el servicio público. Me parece que los perfiles que se utilizaron o que se nombraran en estos casos definitivamente deberían ser perfiles que entiendan y estén convencidos de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, creo que también otra de las críticas que hubo en redes sociales que fue muy importante fue justamente el de este puesto que se le está dando, ¿no? A ver, es un puesto que gana más que el presidente. La verdad es que es una brutalidad de dinero el que le dan a los agregados culturales. Y como dice Leti, no hay una oposición, no hay un concurso, ¿no? Realmente no estamos seguros ni siquiera de cuáles son las facultades o los perfiles que están debatiéndose y discutiendo por estar en uno de estos espacios. Entonces, me parece que la Cuarta Transformación debería de estar preocupada, ¿no?, por empezar a revisar en los perfiles de los intelectuales que tiene convencidos de la Cuarta Transformación, que tienen las mismas capacidades, la misma trayectoria, ¿no? Pero eso sí, un convencimiento que tiene que ver con este cambio por el que votó la gente en 2018 y por el que siguen impulsando, ¿no? Entonces, me parece que por ahí debería ser la crítica más allá de, por lo menos en mi caso, respetar las críticas que ella haya hecho desde el feminismo. Muy bien. Gracias, Camila. Yo te pregunto, Melisa, si estas críticas no ponen también en tela de juicio pues su crítica desde el feminismo, porque no es que ella esté siendo invitada para trabajar en la Secretaría de Gobernación, en el CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. No está recibiendo una invitación para eso, no está recibiendo una invitación para impulsar lo que en alguna medida estaba criticando. Criticaba o critica desde diferentes posts y desde diferentes artículos pues que el gobierno de la Cuarta Transformación en general, tanto el que encabeza el presidente como el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues son gobiernos que no entienden el feminismo, que no entienden este movimiento, que lo están dejando a un lado, los llama represores, en fin. No está siendo invitada para eso, está siendo invitada para dar a conocer la obra artística, cultural, musical, intelectual, de un país, ni siquiera de un grupo de amigos. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu perspectiva sobre este asunto? Bueno, yo quiero empezar aclarando que yo a ella no la conozco de nada, no conozco su obra, veo que es escritora, entonces todo lo que se va a debatir aquí, lo que se va a discutir, no es un ataque personal, no estamos, ¿qué te digo?, demeritando su labor como escritora, que eso es muy importante señalarlo. A mí me parece, sin embargo, que todos tenemos libertad de expresarnos y de cuestionar cosas del gobierno, si no estamos de acuerdo. Yo no le temo a la crítica, a mí lo que me asombra no es que haya cuestionado o haya criticado, pero sí me parece importante señalar desde dónde lo está haciendo. Lo que vi que sacaste en la mañana, sus memes, cosas sin profundidad, para nada hay profundidad ahí, no veo una crítica real. Por otro lado, veo que le agobia mucho el tema del feminismo, eso es totalmente respetable, yo creo que la mayoría de las mujeres que estamos en la Cuarta Transformación coincidimos en ese punto, no en su forma de abordarlo, pero sí coincidimos en esa preocupación genuina. Me parece preocupante que sea designado a Brenda Lozano para un espacio de diplomacia cultural, porque en su perfil no vemos como mucha diplomacia, ni mucha agudeza en sus análisis, ni una forma de disentir desde el respeto, que es un tema que yo traigo mucho y que he escrito mucho al respecto. En cuestión de pluralidad, es válido que estén personas que, digamos, es que también leí muchas cosas, como, ay, es que ustedes quieren puros aplaudidores, y ustedes quieren pura gente que esté de acuerdo al 100%, pues, claro, no, o sea, sí, pero no necesariamente como que no cuestionan absolutamente nada, no, o sea, la crítica es desde dónde se hace este cuestionamiento, ¿qué propuestas tiene?, ¿qué está haciendo al respecto? Yo no, como digo, no la conozco, pero no sé si tenga militancia en el feminismo, o en algún proyecto alterno, no sé qué está proponiendo, porque luego se da mucho esto de que critican, pero no propone nada, ¿no? Es una crítica vacía, o es una crítica hasta por likes, podría decir, eso es lo que me preocupa muchísimo. Respecto a la labor que vaya a hacer, yo no dudo que sea una persona capaz, para nada lo dudo, pero sí me preocupa un poco porque es un puesto diplomático, eso a mí me preocupa muchísimo, y en el exterior, qué imagen va a dar de México, cómo se va a expresar del gobierno, eso es lo que a mí me preocupa, y más con un país con el que hemos tenido alguna especie de roces últimamente, ¿no? Entonces, decía en la mañana yo que, por congruencia, yo no aceptaría un trabajo, y lo digo en mi postura, en mi nivel, en mis oportunidades actuales, es que, por ejemplo, yo no aceptaría un trabajo en una empresa que no me represente, con la que no esté de acuerdo, que yo piense que está atropellando los derechos humanos, como ya lo ha dicho, que simplemente no me identifique con el proyecto, o que mi jefe me parezca un personaje, aquí inserten los objetivos que ustedes quieran, por ejemplo, yo sé que no es tan simple como una empresa, pero yo no aceptaría un espacio en un gobierno panista, por congruencia, aunque tenga hambre, yo no lo haría, entonces, creo que esa es como la crítica, más que, si es genuino o no, su preocupación por temas sociales, pues desde dónde se hace, yo creo que eso es lo que yo señalaría. Gracias, gracias, Melisa, antes de darle la palabra a la doctora Chelius, Camila, ¿quiere hacer un comentario? Camila, adelante, por favor. Sí, no, yo nada más quería señalar las cosas, o sea, creo que la perspectiva de género, la agenda feminista, pues es una agenda que debería cruzar en todos los trabajos, o sea, ya sea como agregada cultural, ya sea en la Secretaría de Salud, ya sea, porque creo que todos los trabajos necesitan esta visión a favor de los derechos de las mujeres, o sea, creo que en ese sentido, creo que sí importa el empezar a tener desde la cuarta transformación también compañeras que impulse la agenda de género, las hay muchas, o sea, yo creo que también han buscado decir, han querido decir desde la oposición que la cuarta transformación, bueno, lo que decía un poco esta chava, ¿no? O sea, que la cuarta transformación no importa el feminismo o que no es así como, pues sí, que no hay perfiles feministas, ¿no? Yo creo que definitivamente hay más que hacer, pero por supuesto que hay perfiles feministas, ¿no? A ver, tenemos, y son, o sea, la doctora Olga Sánchez Cordero, ¿no? Una mujer feminista histórica que impulsó los derechos de las mujeres, tenemos perfiles como Citlaly Hernández, tenemos, vamos, una gran cantidad de mujeres, Wendy Briceño, ¿no? que han impulsado desde sus perfiles y desde sus espacios de toma de decisión la agenda feminista, ¿no? Y otro comentario que quería hacer era el de, justo cuando decía Melisa, hay que criticar desde dónde viene ella, ¿no? O sea, yo creo que ella no está hablando desde un espacio de, como de una intelectualidad de resistencia, ¿no? Ella está hablando desde el grupo que durante muchísimos años fue el de los intelectuales hegemónicos, ¿no? O sea, ella escribe letras libres, ¿no? Y más allá de solamente compartir la publicación con este, con Krause, ¿no? O sea, creo que también comparte bastantes de las posturas de este señor, ¿no? O sea, una que justo es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, pero uno de los grupos de intelectuales que más beneficiado fue en otros gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, si justamente la Cuarta Transformación, ¿no? Busca romper con estos monopolios de las letras, con estos monopolios de la cultura, con estos monopolios del arte en general, ¿no? Me parece que, entonces, es una mala decisión, ¿no? O sea, traer a una persona que comparte, que ha decidido compartir publicación con ellos, que ha decidido compartir posturas políticas con ellos, ¿no? Porque al final, pues eso, ¿no? O sea, como lo que podemos, lo que podemos caer, ¿no? Si no tenemos cuidado, es que quienes sean los dirigentes de la cultura que está promoviendo la Cuarta Transformación, sean los mismos que se beneficiaron durante los gobiernos anteriores y que tienen una visión muy utilitarista, ¿no? Y muy, este, pues, sí, o sea, mucho de la élite que controla la cultura, ¿no? Entonces, creo que sería un error, creo que es un error que Brenda Lozano sea quien esté, este, como agregada cultural, en ese sentido. Leticia, gracias, gracias, Camila. Leticia, ¿tú crees que esto, por ejemplo, no tenga que ver con una especie de censura? Es decir, Brenda ha ejercido críticas, críticas que a veces han rozado, pues, el chistorete elemental, sí, pero también, como dice Camila, ha ejercido una crítica desde el feminismo, y tú crees que sí representa los intereses de grupo de Enrique Krause, dijo hoy a mediodía, poquito antes del mediodía, León Krause, que había sido su alumna, Jorge Fernández, que es a quien sustituye, dijo que era su amiga, y la recomendaba ampliamente, publicó en su cuenta de Twitter, pues, una fotografía donde están abrazados. ¿No sería un poco contradictorio que este personaje es echado del servicio exterior por misógino y que se esté abrazando con alguien que tiene el estandarte feminista? ¿Tú cómo ves esto? Esto es un poco extraño, ¿no? O sea, a lo mejor, él le pidieron que recomendara a alguien, ya, digamos, dado el golpe, y él sugirió a una persona que conoce, ¿no? O sea, suena a eso. No, a mí, yo quiero poner algunos puntos acá que me parecen muy importantes. A ver, el tema del feminismo y el de las mujeres, sobre todo, yo creo que es un tema controversial. Ayer terminé de leer el excelente, espléndido ensayo de Violeta Rojas, a propósito del feminismo, la problemática específica de las mujeres en este proyecto político, y la verdad, pues, con una complejidad y tratando de poner las cosas en un punto crítico, como decía ahora también Camila, en el sentido de que tampoco nos vamos a cerrar a decir que no, no pasamos por una situación además muy violenta que es, que implica que hay que presionar sobre ese tema, hay que abrirlo, hay que presentarlo, hay que tenerlo como más en la agenda. Eso a mí me parece que es muy importante y que para nada el feminismo es cuestión ni de número de personas que tienes ahí solamente y mucho menos nada más de como que al poner una mujer por ser mujer ya te va a cambiar la agenda del feminismo. Entonces, les recomiendo mucho ese ensayo porque de verdad yo creo que a mí me aclaró mucho el panorama y este es un tema que no, no, ni siquiera se lo pelearía a una mujer que esté, que lo mencione, bueno, vaya, y que su postura es absolutamente válida y yo lo dije hace rato y puede criticar y al contrario, yo creo que de eso se trata todo lo que considere, como lo hacen las artistas estas de Televisa, y son como contundentes y duras y bravas, o sea, es una cosa espantosa, pero, e insisto, y en ese sentido pues es mucho más bobalicona los tweets de esta persona que ahora ya está agregada cultural, bueno, eso por un lado, pero otro que me preocupa mucho ahora que lo estás tú mencionando, Ricardo, es que estamos entendiendo por cultura, ya parenle con esa idea de que las agregadurías culturales son centros para promover casi que las modas, los cuadros de Frida Kahlo y toda esta versión que hemos consumido como cultura con mayúsculas, esta idea de la alta cultura y además lo que nos hermana a ese pueblo español y a Europa, y miren, no somos tan originarios y tan indígenas como nos han dicho, yo creo que acá se está viviendo una revolución en el sentido de repensar muchas ideas, y hay sectores, por eso decía yo, esta misma semana estamos viviendo un evento fundamental para nuestra, sociedad, nuestra cultura, de que nos dicen, a ver, vamos a repensar los valores que además al consumirlos nos han puesto siempre en una situación, no solo de desigualdad, sino de inferioridad, y por tanto, el hecho de replicar e insistir en esa idea de cultura, a mí me parece que no nos dignifica, y que otra vez, poner un perfil que tiene que ver con esa idea de cultura como cóctel, pues francamente, gracias, o sea, eso no es lo que yo creo que muchos pensamos que debe de cambiar, eso por un lado, y el otro es que yo creo que, y con todo respeto se los voy a decir aquí, sí hay una obligación de representar y de, digamos, abrazar en el sentido ideológico los valores de la propuesta política si vas a representarla, o sea, si tú tienes otro oficio, bueno, tú escribes de lo que quieras, tú ofreces las materias, yo soy maestra, bueno, yo doy las materias que quiero dar, y yo no tengo por qué tener un compromiso ideológico en el sentido del proyecto político, porque yo no lo represento en términos de esa ideología, ¿sí? Eso tendría que ver con mi postura política, pero si tú eres representante de tu país, en el extranjero además, bueno, si tú no abrazas ese proyecto, no compartes los principales pilares, e incluso no tienes un respeto por la autoridad presidencial, que además en este país es especialmente querido, pues francamente sería tan absurdo como ver a un español en una embajada aquí, pitorreándose del rey de España, que lo pitorreé yo, no entiendo nada de malo, al contrario, sería lo mínimo que se esperaría, porque bueno, sigue dando, no sigue dando risa que tengan reyes y que crean en eso, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, sí creo que estamos frente a un tema que abre más cosas, ¿por qué se elige a una persona de ese perfil? Aquí las tres personas que hemos estado comentando, pues no la incluido tú, Ricardo, no la conocían o la habían oído mencionar. Bueno, tampoco es que todos nos tengamos que conocer, eso es cierto, y tampoco es que es un cargo que se le da a una persona por su historial, digamos, académico, porque me supongo yo que todas las embajadas tienen, digamos, añadirías culturales para tener estas representaciones. Bueno, ¿por qué a España? ¿Por qué no la mandan a Honduras, donde se necesita fortalecer la imagen de México en el extranjero? Vaya que sí, necesitamos fortalecer esas redes. Pues, ¿por qué es un premio? Y eso es lo que me preocupa, que se repite el tipo de experiencias de las que estamos huyendo, el tipo de compadrasgos, de designaciones a dedo, de, a ver, te vas tú, pero para no dejar tan feo la cosa, ¿a quién dejas? O luego que justamente, a mí no me preocupa quienes hayan sido, digamos, sus benefactores directos, porque digo, ahora sí que no me ayudes compadre, ¿no? Que venga y que diga León Krause que le dio clases, ni siquiera sabía que era maestro, digo, para acabar pronto. Todavía su padre, ¿no? Pero no sabía yo que él era maestro. Pero sí me parece que es un punto que toca otras fibras, que toca otros elementos, y que la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha hecho un trabajo de veras espléndido en muchas otras cosas, se mete un pie uno tras de otro, ¿eh? Y desafortunadamente lo voy a decir, tampoco conozco a la persona que se encarga de estos cargos, porque no es el área donde yo trabajo, la diplomacia, claramente se está mostrando, pero yo creo que sí, no les está ayudando mucho, este, el papel que está haciendo quien está poniendo piezas, quitando y poniendo, de tal manera que lo único que le están haciendo es un ruido innecesario, a un canciller, que hoy nos estuvo anunciando una cosa fundamental, que es cómo va avanzando la relación de México-Estados Unidos, a mí me preocupa el tema de inmigración, que realmente habría que discutir de eso también, pero francamente no creo que esta persona, la designada para la embajada de España, de México en España, tenga siquiera idea del tema. Entonces, yo lo veo mal por muchos temas, e insisto, seguir alimentando esta idea de la cultura de cóctel, francamente, yo hoy incluso mencionaba, tendría que mandar a uno rudo, rudo, en esta idea de decir, y México a partir de ahora, marca línea, porque empezamos a mostrar ese otro rostro de lo que sí somos. Gracias, gracias, Leticia. Te pregunto, Camila, ¿quién sale más afectado en todo este, pues en todos estos bretes? Hay un silencio, un silencio, pues digamos, casi ominoso, un silencio ominoso, este tema ha sido tendencia en redes sociales, ha sido tendencia en Twitter particularmente, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores parece no ver o no querer ver, no ha realizado ningún tipo de pronunciamiento, el director de diplomacia, que es el encargado, o en teoría es el encargado de realizar estas designaciones, pues tampoco ha ofrecido una postura, se dice que han circulado cartas, que la invitación le vino del propio canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Quién sale mal parado en toda esta trama? Sí, pues creo que, por ejemplo, una de las cosas de las que sí echaba a luz el hilo que hizo Pedro Salmerón, era justamente invisibilizar a este personaje, Enrique Márquez, que supuestamente quien está encargado de la designación de Brenda Lozano, ¿no? O sea, creo que sí, o sea, ayuda, ayuda el hilo que hizo Pedro Salmerón, pero al final, yo creo que el golpe político sí se lo va a llevar Marcelo, ¿no? O sea, porque al final, Enrique Márquez, pues es un personaje que no, vamos, en esta conversación, pues no, prácticamente no salió, y que en redes sociales tampoco está circulando, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que en ese sentido, cancillería debería de pensar y debería de actuar con mucho cuidado también, ¿no? O sea, porque sí es cierto que Brenda Lozano está representando como a esta élite cultural, a esta forma de entender la cultura neoliberal, también es cierto que siguen teniendo, los Krause, por ejemplo, ¿no? Siguen teniendo cierto poder político, sobre todo en la influencia en los medios de comunicación. Entonces, lo que decide hacer el canciller Marcelo Ebrard y lo que decían hacer desde la designación de Brenda, va a tener que hacer con mucho cuidado, ¿no? Porque también se corre el riesgo de que una vez que la quiten, si es que así se decide, pues empiece esta derecha, este, que además vive de hacer el escándalo, ¿no? A empezar a decir justamente que es censura, ¿no? Entonces, me parece que fue un brete, fue un, este, pues sí, un problema en el que se metieron por una muy mala decisión, ¿no? Por no pensar realmente en un perfil que compartiera desde acá el proyecto cultural de la cuarta transformación y que va a ser muy difícil que la cancillería salga bien librada de esto. Gracias, Camila. Melisa, ya para pasar a otro tema, yo quisiera que pudiéramos cerrar contigo este apartado, pero desde tu punto de vista, todas estas quejas, toda esta visibilidad sobre el perfil de Brenda Lozano, ¿no implicaría un riesgo que la Secretaría de Relaciones Exteriores la quitara? O sea, ¿qué se estaría buscando? Que, que no se agreguen este tipo de perfiles, el asunto de la, de la, de la, de los aplaudidores, tú como ves, ¿cuáles serían los riesgos de que permaneciera y de que se, o de que se fuera? Pues mira, yo creo que los riesgos de que permaneciera son más grandes de los que correríamos si la quitaran, empezando por lo que ya dije, ¿qué imagen va a dar una persona que no esté de acuerdo con el proyecto en el extranjero, ¿no? Yo creo que es muy importante que sí esté convencida del proyecto, que haya militado o que tenga algún tipo de activismo, porque simplemente estaba pensando ahora que escuchaba a las compañeras, la cultura de cóctel, como dice Leticia, me pareció maravilloso ese término, pues es eso, es la élite cultural de toda la vida, la cultura no solamente se promueve desde un espacio como este tan importante, la cultura se hace desde abajo, yo he promovido la cultura muchos años, y me parece lamentable que ahora se use como, pues como algo elitista, ¿no? Respecto a los riesgos que se corren si se quita, pues ¿qué va a pasar? Comentarios de la derecha quejándose y alegando censura, intolerancia, la diferencia de opiniones, pues es lo que ya tenemos de todas formas, ¿no? Por cualquier cosa salen a criticar, por cualquier cosa alegan censura, entonces yo no creo que sea como un riesgo tan grande que estamos corriendo, creo que estamos a tiempo, y más importante esta designación es en esta coyuntura de transformación, si hubiera pasado hace unos años, pues sí diríamos, híjole, qué lamentable designación, y nada más. Pero en un contexto de transformación, de demostrar que no somos lo mismo, de apoyar el proyecto desde abajo, yo creo que sí es imperativo hacer algo al respecto de este nombramiento, ¿no? Y sí, esto de la cultura de cóctel se me hace como una cultura blanqueada, ¿no? Habrá que ver, digo, ojalá que no la dejen, si la dejan ahí, habrá que ver, estar muy atentos, pues, qué cosas promueve, a qué cosas, a qué proyectos impulsa, ¿no? Que yo creo que sí va a ser como cosas muy blanqueadas, cosas de la élite, lo que ya tenemos, pero allá en el extranjero, lo bonito, lo buena hondita, lo blanquito, entonces sí me parece preocupante, y sí creo que se tiene que hacer algo al respecto. Si no se hace, pues, habrá que estar muy al pendiente de este personaje, para, o sea, convertirnos en su sombra, pues. Déjame regresar contigo mismo, Melissa, para abordar el otro tema. El tema que tiene que ver con esto, que ustedes ahorita han denominado, con palabras de Leticia, pues bueno, la cultura de cóctel, y que en literatura hace tiempo le llamábamos literatura de aeropuerto, que era lo que decíamos que escribían este tipo de personajes, y las escuelas que tenían, y cómo se, pues bueno, decíamos nosotros, ellos mismos se, pues se lisonjeaban, y se iban de un lado para otro, en fin, esto tendrá que ver con la irrupción ideológica que han hecho estos grupos, los grupos, dos grupos, Letras Libres y Nexos, porque hoy, en regeneración, y desde hace ya algunas semanas, si no es que meses, hemos dado a conocer algunas, algunas incursiones dentro de diferentes secretarías y diferentes instituciones, particularmente en la Secretaría de Cultura, en lo que fue en algún momento el CONACULTA, y lo que es, pues este, la Secretaría de Educación Pública, y hoy, en regeneración, dimos a conocer un, un, un contrato que más allá de los cuatro millones de pesos que, que fueron asignados sin licitación al grupo de Héctor Aguilar Camín, bueno, pues, se impuso un modelo de lectura, un, un modelo de diplomado para educar cívica y éticamente a los profesores desde la Secretaría de Educación Pública, en tiempos de Felipe Calderón. Felipe Calderón les pagó cuatro millones de pesos a este grupo para que fuera y les diera un diplomado sobre cívica y ética a los profesores normalistas. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿No se tratará pues de un adoctrinamiento de la derecha? Sí, por supuesto que es un adoctrinamiento que viene desde hace muchos años. Yo cuando leía tu reportaje que me pasaste hace rato, me gustaría decir que me sorprendió, no me sorprendió, solamente confirmo muchas cosas que quiero tocar, ojalá que no se me pase ninguna. Empezando por ahí el arcamín, ¿no? Es un personaje que tiene una larga historia en este sentido, ¿no? De recibir dinero del erario, de deformar la historia y me quedé pensando ¿por qué deformar la historia, ¿no? ¿A qué sirve esto? Bueno, pues, facilito y en resumidas cuentas, deformar la historia de un pueblo es deformar la identidad del pueblo en los años que vienen. y yo creo que personajes como Brenda Lozano y toda esta gente que es crítica pero sin proponer, sí son resultado de cosas como esta que tú sacaste en este reportaje, ¿no? Bueno, a mí se me hace la prueba más clara de por qué están enojados estos personajes con la administración actual, porque ya no se les hacen adjudicaciones directas de cuatro millones de pesos, ¿no? No más. Algo que me llamó mucho la atención en tu reportaje fue que el entrevistado admitió que no tenían ni siquiera experiencia al impartir este tipo de diplomados y aún así aceptaron que no hay registros en ningún lado en la SEP al respecto y dije, pues, ¿de qué es el diplomado, no? Seguí leyendo y, por supuesto, que era un diplomado de formación cívica y ética y eso me parece casi poético, ¿no? Algo muy chistoso, no porque nos tengamos que reírse, ¿no? Como algo muy revelador, ¿no? Que un personaje así cobre cuatro millones sin saber impartir diplomados, sin saber nada al respecto y que además sea de un tema como cívica y ética, híjole, pues, ¿qué ética puede tener una persona así, ¿no? También eso de que haya quedado sin registros en la SEP, pues, ¿por qué lo ocultaron, no? Si ellos creían que estaban haciendo algo derecho y algo bien y algo con la intención de formar profesores, ¿por qué ocultarlo? Pues, aquí están los registros y se dio este curso, pero el hecho de que lo ocultaran, pues, ya, ya los delata como lo que son, ¿no? y otra cosa es que en una entrevista dijeron que lo veían como una línea de negocios, esto de impartir diplomados. Híjole, yo pensaría en la educación pública como cualquier otra cosa menos como un negocio y eso me parece alarmante, pero bueno, hasta ahí me quedo ahorita. Gracias, gracias, Melisa. Leticia, ¿tú cómo ves esto? Para retomar lo que está diciendo Melisa, de una línea de negocios, dicen ellos, dijo, en una entrevista que concedió, fíjate nada más, esto tiene que ver con un, pues, con unas preguntas que hizo en su momento, por ahí de 2012, Genaro Villamil en la revista Proceso, cuando escribía allá, entonces detectó que se estaban dando estos diplomados en el Estado de México y que en su momento habían sido financiados por el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador de aquella entidad. Pero lo que nosotros averiguamos es que no solamente fue en el Estado de México, sino en el gobierno federal. En el gobierno federal, durante los exenios de Calderón y Peña Nieto. Lo que yo me pregunto y te pregunto a ti es, ¿qué te parece o qué impresión te da que un grupo de nueve personajes, porque fueron trece textos, pero estos personajes forman parte de ese grupo, Nexo? Las herramientas que le dan a los profesores son textos de ese grupo. Textos de Héctor de Mauleón, textos de Rafael Pérez Gay, textos de Aguilar Camín, etcétera. ¿A ti qué impresión te da que un profesor esté recibiendo diplomados de cívica y ética, pero que tenga filias y fobias? ¿No se las transmitirá también a los profesores y los profesores a su vez a los niños? Esta historia tergiversada que ellos manejan, que lo hagan en Exxos, no me parece ni terrible, ni me parece asombroso, es su revista, pero yo te pregunto, ¿qué te parece a ti que ya no sea solamente en Exxos, sino además en las Secretarías de Educación Pública? Bueno, pues lo que pasa es que si me dices Estado de México, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues es que es obvio, a mí lo que me enoja es que no le den seguimiento ahora, o sea, cuando decimos esto, tú dices, bueno, ¿te acuerdas de aquella frase de qué tal durmió de Germán Dehesa, que hablaba justamente sobre él, el entonces gobernador Montiel, que se sabe, o se dijo mucho, que tenía incluso castillos en Europa, que había comprado castillos, porque pues tenía recursos infinitos y después sus hijos lo heredaron y recordarán aquella historia de la esposa a la que le quitó además a los hijos jovencitos, que deben ser ahorita unos muchachos todavía muy jovencitos, en fin, unos personajes impresentables y que esto se vincule con justamente el perfil de negocios que mantuvieron durante mucho tiempo, bueno, a mí lo que me, digamos, me brinca de esto es que no sea hoy una cuestión de seguimiento, de dar cuentas, porque ni siquiera esto ocurrió hace, digamos, 30 años, cuando le echamos temas a Salinas de repente y dices, híjole, ¿dónde están los archivos? Y queda claro que ahí hay todo un problema también de qué pasó hasta tecnológicamente en todos estos años, pero en este caso, Peña Nieto fue antier y Peña Nieto ahorita se está riendo en algún lugar del planeta de todos nosotros, entonces, esa parte yo hasta te la voltearía, ellos pues hicieron lo que hicieron durante 30 o más años, hacer negocios a propósito de sus relaciones públicas, de sus contactos con el poder de vender su propio nombre y además reciclarse en este sentido de lo que estás diciendo, además de todo, digamos, la bibliografía soy yo y por encima de todo, bueno, vamos a discutir temas que llevan a una formación de lo que presumiblemente contribuye al discurso que tenían, esta cuestión, bueno, pues, más empresarial, ¿no? Es un poco la oferta. Entonces, te diría que eso me preocupa porque al final de cuentas no manda una buena señal que pueda, digamos, contribuir en el sentido de decir, estamos vigilando, estamos haciendo un seguimiento de qué pasó con estos negocios, olvídate de qué hayan sido, son negocios al amparo del poder para beneficio de ciertos grupos que a su vez son los mismos beneficiarios dentro del poder. Entonces, yo creo que estamos viendo el tipo de corruptela en la que se destacan algunos personajes pues porque son notorios, porque son visibles, pero mientras no veamos esa red y no se desmantele, no vamos a poder avanzar. Y yo ahí diría, bueno, esto nos lleva a una discusión mucho más profunda y esa parte que tú mencionas, yo creo que es la cerecita del pastel en el ámbito cultural, pero lo podríamos repetir a cultural y educativo si quieres, pero yo creo que lo podemos ver en todos los ámbitos y aquí el problema es que no se abra ya como la, digamos, si tú quieres la caja de Pandora y órale, que salgan a saberse de qué estamos hablando y justamente como se sabe una cosa, pero ahí queda y es el nivel de chisme. El punto aquí es qué hace la autoridad con esa información. A mí me preocupa y lo digo, lo digo abiertamente y lo sostengo porque creo en el proyecto. Gracias, Leticia. Camila, retomando esto que nos comparte Leticia, qué tendría que estar haciendo la autoridad y qué tendría que estar haciendo el periodismo, porque ahorita me da la impresión de que el periodismo ya está difuminándose y hay una buena cantidad, un regimiento de opinadores y hemos cedido ya a la opinión, a la especulación, al rumrum, al rumor, pero los datos duros donde quedan estos contratos que dice Leticia, hay que darle seguimiento. ¿Cómo se le da seguimiento? ¿Qué tiene que hacer un periodista de investigación o mejor aún, alguien con el mínimo sentido común que se veta a los repositorios y que revise cuáles son las empresas y te va a ir develando todo? ¿Qué tendría que hacer el periodismo desde tu punto de vista y qué tendría que ser la autoridad para que esto no se quedara una vez más allá en el olvido, empolvándose? Esa es una de las discusiones más largas que se tiene en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de comunicación. Justamente hablamos de eso, ¿no? De cómo el periodismo de investigación realmente se ha perdido, cada vez hay menos periodistas de investigación y pues pasamos a la opinocracia, ¿no? O sea, todos queremos opinar, todos queremos estar diciendo lo que pensamos sobre distintas cosas y bueno, nadie realmente se mete a hacer las investigaciones, ¿no? A mí me parece que es muy conveniente en este momento justamente ese cambio del periodismo que tenemos, ¿no? Por supuesto que a ellos les conviene que no haya alguien que se esté yendo a los registros, ¿no? Que esté exigiendo que desde transparencia se le estén dando por ejemplo los contratos, las pruebas de por ejemplo cómo se dieron, me parece que estos fueron por adjudicación directa, ¿no? Pero bueno, o sea, también ver en otros casos, ¿no? Quienes estuvieron concursando, ¿no? A partir de qué criterios pues objetivos se les dieron estos permisos. Pero justo, ¿no? O sea, yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, es parte de tener este grupo cultural, ¿no? Como son los Aguilar Camín, los León Krause, ¿no? Que durante muchos años se sintieron los grandes, pues, entre escritores, pero también pues muchos de ellos le hacían de periodistas y de opinólogos, ¿no? Pero por ejemplo, las columnas de opinión de filtraciones, muchos se sentían el non plus ultra, ¿no? Porque pues a ellos les filtraban la información. Entonces, bueno, ellos escribían estas grandes columnas que al final, pues, justamente se cumplían, ¿no? O sea, cuando el gobierno tomaba las decisiones, pues parecía que estos lo que tenían era una gran perspicacia política para darse cuenta de lo que estaba sucediendo y lo que realmente era, lo que estaba pasando era que les estaban filtrando información. Entonces, por ejemplo, ahora vemos, ¿no? A todos estos intelectuales, entre comillas, que se han quedado pues sin que les filtren esta información y se han quedado también sin temas de los cuales hablar públicamente, ¿no? O sea, yo de verdad pienso en los libros que llegaron a escribir, que bueno, eran en cierta grupo clase mediero que se quería sentir este intelectual, pues eran sonados, ¿no? Al menos eran libros que daban algo de qué discutir. Y ahora la verdad es que lo que están haciendo, yo me acuerdo de Héctor Aguilar Camín diciendo hace algunos meses que las vacunas, no me acuerdo si era Sputnik, que las vacunas no servían igual en piel de mexicanos que en piel de rusos o en piel de cubanos, o sea, un nivel de desinformación, un nivel de querer mentir con un tema tan sensible como es el de la salud que de verdad me parece pues, o sea, indignante, ¿no? O sea, ese es el colmo, ¿no? De que hayan llegado a perder los privilegios y que hayan llegado a ser estos berrinches, ¿no? Para buscar de alguna forma criticar al gobierno y mantenerse en este grupo de élite, ¿no? Lo pienso también en este video que sacó el observador hace algunas semanas en la mañanera donde Héctor Aguilar camina abiertamente y dice que Andrés Manuel es un pendejo así, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? O sea, yo creo que justamente son intelectuales que ahorita están desesperados, ¿no? Que han perdido la narrativa, ¿no? Y que están buscando sabotear, ¿no? A partir de, por ejemplo, teorías conspiranoicas como lo fue en su momento la Operación Berlín, ¿no? Están buscando sabotear el que haya un gobierno que realmente haga un cambio, ¿no? De este sentido común neoliberal que ellos habían impulsado, ¿no? Porque a eso se dedicaba, ¿no? Así como había los empresarios que ponían el dinero para perpetuar a cierto grupo en el poder y había los políticos, ¿no? Que ponían la política y los rostros y las negociaciones, ¿no? También estaba este grupo cultural que lo que se encargaba era de manipular, ¿no? Y mantener un sentido común entre la población completamente asociado al dinero, completamente asociado al mercado, completamente asociado a la idea de que la competencia es mucho mejor que el bienestar público. Entonces, ahora que se están rompiendo esos mitos que realmente estamos llegando a lo que es la democracia, ¿no? Que es este debate entre dos perspectivas, pues esta gente da patadas de ahogado, están dando gritos que ya ningún sentido tienen para la población y yo creo que cada vez es más visible, más factible, ¿no? A mí me gustaría, regresando un poco a la pregunta inicial, a mí me encantaría que hubiera una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Que las fiscalías, el otro día veía un meme, no era un meme, era un cartón de Hertz Manero o como una, este, no era una tortuga, pero bueno, no me acuerdo que animal, era un animal muy lento, justamente, ¿no? O sea, ver una fiscalía que realmente sí esté haciendo las investigaciones y donde se estén girando las órdenes de aprehensión, pues a estos políticos que, a estos políticos y a estos intelectuales que, pues se privilegiaron, ¿no? A partir, a costa del dinero del erario público. Gracias, gracias Camila Martínez. Si ustedes me permiten, por favor, vamos a cerrar con Melisa, Melisa, pero ustedes tienen aquí, pues una plática, una plática pendiente, porque, sí, concuerdo, concuerdo con ustedes que se tiene que hacer más investigación, yo no sé de qué manera hay que hacerlo, porque ya hemos dado a conocer varios, 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 ahorita que mencionaste, Camila, el asunto de la Operación Berlín, pues bueno, yo salí de la Operación Berlín y le mostré en el programa de Carmen Aristegui los documentos donde me pagaba Grupo Coppel, donde, los, los mensajes de Enrique Krause, las conversaciones que tenía yo con toda esta gente de Cinépolis, de Letras Libres, etcétera, y pues la gente seguía creyendo que no existía eso, entonces, yo te pregunto, Melisa, si, ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué tendríamos que hacer para que esto se difunda más? Pero además, que sea más sólido, porque pareciera que en los medios corporativos estas investigaciones llegan, pero se quedan ahí, eso se entiende, pero, también llegan a otros lugares y no las dan a conocer, no se difunden, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay grupos, hay grupos dentro de la izquierda también? ¿Esto que se está haciendo en la Secretaría de Relaciones Exteriores no impacta directamente contra el gobierno federal? Híjole, acabas de tocar un tema muy importante, yo he visto que dentro de la misma izquierda, dentro de la Cuarta Transformación, sí hay gente que le tiene miedo a la crítica, porque si criticamos poquito, entonces estamos desestimando la labor y la solidez de la Cuarta Transformación, y yo creo que no, es importante señalar, es importante criticar, y más cuando estamos a tiempo, como en estos momentos, es una coyuntura que no tiene precedentes, entonces mucha gente teme a criticar porque dicen que les haces el juego a la derecha, ¿no? Yo creo que no, yo creo que al criticar le estás dando solidez al proyecto, y estás viendo el proyecto desde diferentes lados para que sea sólido, para que sea, pues, que haya una transformación genuina. Hace unos días, unas semanas quizá, comentaba en Twitter que nosotros estamos acostumbrados, bueno, acostumbrados, sobre todo los marxistas, a pensar en la izquierda y en la derecha, en el neoliberalismo, solamente como relaciones de producción, y después nos sorprende que salgan bodrios como los Krause y los Aguilar Camín, y yo creo que tenemos que empezar a ver el término neoliberalismo también como todas estas relaciones interpersonales, como todos estos cotos de poder que se forman, y respecto al periodismo, hace falta quizá que más gente se aviente a hacer periodismo de investigación. Yo sé que el periodismo es, o fue muchos años muy peligroso, incluso ahora, si se exponen estos personajes, yo sé que tiene repercusiones, pero sí es importante aventarnos a hacer este periodismo de investigación y además a difundirlo, porque de nada nos sirve hacer investigaciones, de nada nos sirve escribir, y es algo que yo he visto, si no se le da difusión, si la gente no lo está consumiendo, y si no se abraza desde abajo todos estos resultados. Sí es importante que las fiscalías investiguen, por supuesto, porque ahí se encuentra la justicia, ahí pues tiene repercusiones legales importantes y que es lo que se busca, pero también empezar desde abajo a consumir este periodismo de investigación, que suele ser un poco más pesado, a difundir todas estas, todos estos hallazgos, todas estas ideas, y creo que es una labor que compete tanto a los periodistas, pero también a todos los militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación, tenemos que consumir este tipo de material que se está generando, que es muy importante y muy revelador. gracias, gracias Melisa Cornejo, profesora y columnista de El Soberano, por estar aquí con nosotros, Camila Martínez, pues activista y bueno, con una, con una energía proverbial, gracias también por estar aquí con nosotros, ya es la segunda vez y te lo agradecemos profundamente, porque, bueno, tienes una perspectiva muy importante que ofrecer y bueno, las puertas de los datos duros están abiertas siempre para ti, para las, para las tres. Leticia, Leticia Calderón, caray, sí, platícanos, por favor, qué es lo que está pasando en los ámbitos académicos, platícanos, qué es lo que está sucediendo ahí, porque yo creo que estamos en una época histórica, en una época crucial, donde todo se tiene que transparentar, donde todo tiene que salir a flote, tiene que ser nítido, si eres, si vas a defender una causa que creas en ella, si no lo vas a hacer, pues bueno, que te apartes también, entonces, hay que platicar, yo, les dejo aquí la invitación abierta frente al público, para que regresen aquí a los datos duros y con esa visión que ustedes tienen y con esas aportaciones, pues bueno, que nos ayuden, por favor, a visibilizar todos estos trabajos y todos estos materiales que se están dando a conocer, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, ya nublada aquí en la Ciudad de México, este día viernes, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!